A lo mejor hacer la vida de Lázaro. Sí, hay una propuesta seria de hacer una serie. Yo se la pregunté dos veces. Una me dijo, no, mi vida ya es muy pública. Y la segunda me dijo, ok, si tú quieres, que se haga bien. Pero no hay acercamiento. ¿Tú qué quieres? ¿Sério o no? ¿Lo harás? ¿Tú qué quieres? Si hay algo serio, sí. Yo, perdónenme, payasadas no voy a hacer. ¿Qué te gustaría que le interpretaran? Ustedes saben más del medio. Se ha hablado de personas. A mí me fascina cómo se vería, no sé, Bárbara Mori. Cómo se vería Belinda. Pero pues no depende de mí. ¿Qué mensaje le mandas a la gente que te apoya a través de la cámara? A las cámaras, por favor. ¿Tú fuiste la única persona que no se quiso aprovechar de doña Irma? No, a las cámaras, por favor. ¿Qué te digo? Gracias. O sea, es que no puedo dar otra cosa que gracias. Es honrar a tu familia. Cuando es tu familia, pues por la familia uno va todo y trasciendes más allá. ¿Qué aprendizaje te dejó el cuidarla y el estar aquí al frente de esto? Aprendizaje en tu vida, tal vez. ¿Cuál sería? ¿Qué aprendizaje me dejó a disfrutar el momento? Cuando yo recuperé el teatro físicamente, la traje y el teatro estaba empolvado, sucio, humedad, estaba en muy malas condiciones. Y ella entró, la senté a la mitad del escenario y le dije, ¿cómo lo ve? Todo pétrico. Y me dijo, precioso, mira esos palcos, mira esos colores. Y yo veía polvo por todos lados, no podía respirar. Le digo, oiga, pero no, mijo. Le digo, pero hay que... Entonces se voltea, me toma la espalda y me dijo, disfruta el proceso. No tienes idea cómo compré yo el teatro, en qué condiciones estaba. Y mira lo que es ahora. Y me enseñó que hay que disfrutar el proceso. Hay gente que tiene prisa, yo tenía prisa por ya abrirlo casi casi al otro día. Y no, lleva más tiempo el que uno quisiera, pues sí. Pero pues hay que hacer las cosas bien y como ella me lo enseñó. ¿Serás tú quien se quede al frente de todo lo que dijo la señora Irma? No, no, no. Me ha entrado, digo, del teatro, todo lo que tenga que ver con el mueble, hasta ahorita yo. Pero pues, ya las cosas se pondrán en orden en su momento y las decisiones se tomaron después. Pero al día de hoy sí. ¿Dejó en orden su testamento, todos sus papeles los dejó en orden? Sí. ¿Su herencia, sus joyas, sus cosas que le quedaban? Lo que le quedó, le robaron mucho y es público que le robaron prácticamente todo. Pero lo que pudimos recuperar, que fue el teatro, que fueron algunas cosas, está en orden, hay un testamento. ¿Algo molesto, una estatua, una calle en su nombre? No hay algo todavía. O sea, hay pláticas, pero serios no hay nada más. ¿Quién se va a quedar con los restos de la señora? En su casa. ¿Aquien? Sí, 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 sí.